Y seguimos con Brian Fernández, que ingresó en el segundo tiempo, que otra vez volvió a tener minutos y que además fue clave, dándole la asistencia del segundo ola a Facu Faria. ¿Cómo te sentiste vos, Brian? Hola, ¿qué tal? Bien, contento. Creo que muy feliz de poder haber enfrentado a Defensa y Justicia. Es un club donde a mí me vio nacer, donde me dio la oportunidad de poder compartir el plantel con varios chicos en los que hoy en día estaban. Para mí, y ganar en casa creo que es lo más importante. Nosotros queremos ganar estos tres partidos que quedan. Bueno, ahora nos resta uno que es independiente. Así que bueno, es importante que lo que nos estamos proponiendo se nos está dando. Si eso, que nada más lindo que eso. Y si otra cosa, también enfrentarme con mi hermano, para mí fue una alegría muy enorme. Me puse contento, me emocionó porque él se lo merece. Creo que hizo un gran esfuerzo para poder estar ahí, empeor su oportunidad. Me quedo decirle que lo único que quería es que él se divierta. No importa cómo iba el resultado, no importa ni cómo salía. Que viva su momento. Porque creo que él no iba solo, no iba a revertir una situación como se estaba del partido. Que estaba muy tenso, estaba muy peleado. Y creo que, bueno, quizás si le quedaban las situaciones la iba a poder lograr. Pero lo único que le dije es que lo disfrute. Y nada, verlo ahí y entrar con él para mí fue una comodidad muy grande. Porque, bueno, ha venido mi mamá también de Buenos Aires, junto con mi hija. Así que seguramente estuvieron viendo el partido y estarán viendo ahí. Y creo que, bueno, nada más lindo que ver jugar a dos hijos dentro de una cancha. Y nada, más en la cancha donde nosotros dos somos hinchas. Pero bueno, también respetamos el club pasado al que nosotros dio la oportunidad de hoy día ser jugador de fútbol. Estás emocionado, así que te agradezco y te dejo disfrutarlo. Dale, muchas gracias. Tengo mucho para hablar, pero estaba muy contento por mi hermano. Gracias, Brian. Dale. Brian Fernández, el futbolista de Colón de Santa Fe. Y ese momento tan emotivo con Juanchuli Villagra. Exacto.